Sí, hacemos un almuerzo el día viernes, aprovechando que es feriado, para festejar cercano a la fecha del cumpleaños del club de inicio. Un almuerzo con asado, choricito, empanada y todo. Así que bueno, invitamos a todos a que se acerquen a festejar con nosotros. Bien, actuales, ex, todo aquel que haya estado vinculado en algún momentito a la institución, esta es una oportunidad para reunirse, ¿no? Sí, yo creo que de hincha del club, todo el mundo de siempre, toda la vida, esos colores no se cambian, así que todo el que quiera acercarse al club a festejar los 30 años, que es un número por ahí redondo y especial, lo invitamos, para compartir un asado, una comida en familia, como siempre hacemos, todo familia. Bien, por supuesto, ¿se va a hacer acá en el club? Sí, sí, lo hacemos acá en el club porque tenemos un lindo salón en el cual entra bastante gente, así que bueno, tomamos la iniciativa este último tiempo de hacer todo acá en el club, que pase por acá, para estar en nuestra casa, ¿no? Exactamente, y por ahí, aquel que hace un tiempito que no pudo pasar por la institución, justo es de día, así que va a poder disfrutar de lo hermoso que está el predio actualmente, ¿no? Claro, claro, siempre se está trabajando en el club, así que bueno, el que por ahí hemos invitado a ex entrenadores y ex jugadores, como para que vengan, y bueno, y lo vean como estamos trabajando, y bueno, y la gente también esté en el club, que es lo más importante, ¿no? Exactamente, bueno, ¿cómo puede hacer la gente para reservar las tarjetas? ¿Qué costo tienen las mismas? Las tarjetas son de 220 pesos, para mayores y menores de 12 años, 170, puede comunicarse con cualquier persona de la comisión, que ahí le vamos a facilitar las tarjetas y eso, sale, incluye, bueno, un salamín, una empanadita, asado, ensalada, postre, y después torta alemana, y las bebidas aparte, le va a haber un buffet donde vamos a vender las bebidas para tomar y eso. ¿Hay un tiempo para reservarlas? ¿Hay un cupo? El salón es amplio, pero bueno, ¿cuánta gente espera que concurra? Sí, todavía hay lugar, el lugar, el salón tiene para 200 personas, más o menos, yo creo que lo vamos a llenar, y bueno, el tiempo es un par de días antes, como para que se pueda organizar bien el lugar y conseguir, bueno, el alimento y todo eso, que bueno, lleva una organización, entonces, preferible que sea con cuanto más tiempo antes, aparte para ocupar un lugar, ¿no? Exacto, bueno, va a ser un viernes justo a 25 de mayo, que la mayoría de la gente no trabaja, así que puede venir a pasar el día acá. Exactamente, con esa intención la hicimos, quedarnos a almorzar y después, bueno, seguir compartiendo con algún café, un mate, sorteos, vamos a hacer algunas rifas, y eso como para seguir festejando. Muy bien, se festeja mucho estos 30 años, una institución en que, bueno, es de las más nuevitas, pero con un número importante aquí en la ciudad, y con una historia también importante en la ciudad, ¿no? Sí, los cumpleaños, como toda familia, bueno, se festeja, uno se pone contento, se prepara de una manera especial, y bueno, empezamos el año de la mejor manera, saliendo campeón en el torneo de apertura, que eso también como que da un envío más para los muchachos seguir esforzándose, así que bueno, está todo preparado para festejar. Esperemos que nos acompañe el día. Exactamente. ¿Hay alguna posibilidad de que se suspenda, o está el salón con las condiciones para que se pueda realizar igualmente? No, creo que lo vamos a hacer igual, porque... Tiene que llover mucho, ¿eh? El único problema va a ser por ahí los chicos, que van a estar un poquito más adentro, pero que no van a poder disfrutar del predio y del pasto, pero si no, lo vamos a hacer igual ahí, lo vamos a festejar igual ese mismo día. Bien, y acá recién veníamos a los chicos, estamos justamente haciendo la nota en una práctica que va a ser indudablemente el futuro para que el club cumpla muchos más años, ¿no? Exacto, exacto, son los chicos del club que, bueno, que están empezando su entrenamiento, volvemos a las prácticas después de este parate por la lluvia y eso, así que bueno, con mucho entusiasmo los chicos ya estaban dando vueltas como para arrancar. Bien, César, reiteramos entonces día y bueno, horario, ¿cómo puede hacer la gente que quiera participar de este almuerzo? Bueno, les dejo mi teléfono, es 155 97 212, y si no, comunicarse con cualquiera miembro de la comisión o conocido del club que le vende la tarjeta, así que bueno, los invitamos a todos.